¿Qué tal amigos de Vistria Universitaria? Ya estamos listos con la información más importante de la Universidad Autónoma de Yucatán. Guillermo Story Montalvo, director de la Facultad de Medicina, presentó ante el Consejo de nuestra Alma Mater la propuesta para modificar el plan de estudios de la licenciatura en nutrición. En otro punto del orden del día, los consejeros de la UADI aprobaron de forma unánime modificar el plan de estudios de la licenciatura en agroecología, innovador programa del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, creada apenas en junio de 2006. Finalmente, rindieron protesta como directores consejeros Celia Rosado Avilés y Luis Enrique Fernández Vaqueiro. A siete años de haber iniciado actividades, el Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán ha consolidado su calidad y prestigio en los ámbitos nacional e internacional y con esto un proceso de expansión y colaboración con instituciones de educación superior de estados vecinos. Este diagnóstico se desprende de los resultados de la reciente reunión de los Institutos Confucio en México, evento donde se evaluó la matrícula de estudiantes y las acciones y programas académicos, culturales, de becas y los exámenes de certificación. Más de 120 personas participaron en el Día del Paciente Periodontal organizado por académicos de la Facultad de Odontología de Nuestra Alma Mater. El objetivo es que las personas conozcan de cerca las características e impacto de las enfermedades periodontales que consisten fundamentalmente en la afectación de las encías, soporte de las piezas dentales. Ya hago una atenta invitación para seguirnos en las redes sociales. En Facebook puede encontrarnos como Universidad Autónoma de Yucatán, en Twitter, Wadi Oficial, YouTube, Wadi Institucional. Síguenos y entérese de lo que sucede en nuestra casa de estudios. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz, Ciencia y Verdad. Hasta la próxima.